Que hoy yo te podría decir que seríamos muy competitivos y con muy altas posibilidades de ganar todos los municipios para las presidencias municipales, pero esto conlleva, reitero, una etapa, ¿no? O sea, yo creo que hoy tener la marca de inicio bien posicionada, pues nos da una ventaja. Ahora hay que hacer el trabajo hacia abajo, donde sean los mejores perfiles hombres y mujeres para que ayuden precisamente a hacer más contundente lo que hoy en esta fotografía nos da. ¿Todo en los municipios y mayoría del Congreso? Es muy positivo. Es muy positivo, pero también nos da precisamente a lo mejor en lugares donde está más parejón donde imprimir presencia, donde imprimir cercanía o estrategias adicionales. No todavía, por así decirlo, del 100% una satisfacción porque la política es muy cambiante. Hay que recordar que las encuestas son fotografías de los momentos, pero lo que sí hemos visto y incluso en nuestras encuestas propias es que el PAN se ha reposicionado, ha crecido. No.